Voy a quererte, voy a quererte, prefiero amarte, después perderte. ¿Conoces a Luciana? Se conocen. Bueno, Ernesto, ha sido mi mejor amigo de casi que toda la vida. Bueno, pues tu mejor amigo ahora es el novio de Luciana. No sabía que Luciana tenía novio. Tampoco sabía que ustedes se conocían. Bueno, Daniel fue novio de Luciana un tiempo. Fue una relación muy breve, realmente. ¿Me acompañas a ver a Luciana? No, yo creo que mejor vas tú. No quiero que sea inapropiado. Permiso, ya vengo. Yo voy a aprovechar para ir a tomar un cafecito. Si quieres, lo traemos. No, no, no te preocupes. Quiero aprovechar y tomar un poco de aire. Si quieres, le acompañamos. No, no es necesario. Mira, ustedes quédense conversando que yo voy a alcanzar a Enrique, ¿sí? El cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu a Dios quien lo dio. Eclesiastes 12.7. Mandato de Mandrake. ¿Y ese tipo qué hizo? Se quiso pasar de listo. Se dejó ganar por la ambición y le robó a Mandrake mucho dinero. Tú sabes que con él no hay medias tintas. O haces lo que él te dice o te manda a quebrar. Muchas veces pensé que Mandrake era un fanfarrón, un hablador, que solamente le gustaba meter miedo a los presos. Pero ahora ya veo que no. Fanfarrón sí, y de los buenos. Pero también un asesino, y de los buenos. ¿Tienes cómo localizarlo? ¿Para qué? Necesito que me haga un favor. Él está libre, ¿no? Aquí hay mucha ropa tendida. Mejor pasemos un ratito a tu senda y conversamos más tranquilos. Vamos. 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 No me importaría morir en manos de una mujer tan bella y a la que amé tanto. ¿Eres tú, Mandrake? Sí. Soy yo. Tú y yo hemos cambiado. Físicamente, claro, porque por dentro seguimos siendo los mismos ambiciosos, querida chonera. ¿Y a qué viniste? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo hiciste para quedarte con mi dinero? ¿Se puede pasar? Dani. Ay, yo sabía que tú te ibas a preocupar mucho por mí. Porque aunque tengas novia, yo sigo siendo una de las mujeres más importantes in your life. Dani, quería agradecerte por perdonarme. Te juro que never in the life me vuelve a interponer entre Sam y tú. Eso espero, Luciana. Mira que, por cierto, me diré que tienes un novio. Me alegra mucho por ti. En serio. ¡Gosh! Por aquí los chismes vuelan. Ya veo que mi mom no se puede quedar callada un segundo. No, no, no. No fue por tu mamá que nos enteramos. Nos encontramos con Ernesto, que está allá afuera. Ay, mi baby. Lo que pasa es que él me ama tanto y está tan enamorado de mí que quiere que todo el mundo sepa. Pues me alegro mucho por ti, de verdad. ¿Cómo te sientes? Perfecta. Lo que pasa es que los doctores son unos ineptos y juran que me estoy muriendo. ¿Tú puedes creer que se les metió eso en la cabeza? No, y lo peor es que mi mamá les cree. Ella jura que estoy agonizando. ¿Tú estás seguro que quieres ser novio de Luciana? Sí. Es que sí creo que me estoy enamorando de ella. Es una chica linda. Y aunque no lo creas, es frágil. Y necesita atención, afecto. No sé, Ernesto. O sea, yo honestamente no quiero hablar mal de Luciana. Y mucho menos ahora que estoy internada, pero... O sea... Ella... A veces... No tiene límites. Ella necesita ahora de mí. Necesita quien la cuida ahora. Y estoy yo. ¿Qué te parece si mejor vamos a la habitación de Luciana y así se conocen? Mejor. Yo, o sea, por mí no hay problema, pero no sé cómo lo voy a tomar a ella y no quisiera que se altere. No va a pasar eso. Venga. Venga. ¿Sabes? Me voy del país. Pero me encantaría estar una vez más contigo, ¿eh? Quita tus manos encima de mí. Es verdad que no puedo obligarte. Es verdad. Y me da tanta pereza forcejear, ¿sabes? Que voy a hacer algo más práctico. Algo mucho más práctico. ¿Te voy a matar? ¿Qué tal? Dices que me conoces, pero no es cierto. ¿Te estaba bromeando? Mandrake, tú me traes muy buenos recuerdos. No sé por qué. No te creo. No te creo nada. Pero me encanta seguirte la corriente. No te creo nada. No te creo nada. Michelle, ¿qué te pasa? Mamita, te veo triste. Mamita, ¿puedo ir a vivir a tu casa? ¿Y tu casa? Es que mi mamá y mi papá se separaron. Qué mal. Le voy a preguntar, mami, que creo que sí puedes. Porque siempre va a haber gente a mi casa y siempre hay espacio para uno más. Así es mi abuelita. Hola, papá. Hola. Hola, nena. ¿Cómo estás? He extrañado tanto que vine a verte. No quiero ir contigo. ¿Por qué no quieres venir conmigo si tu papá acaba de llegar del viaje de trabajo y quiere verte? Y vamos a volver a vivir los tres. No, mi amor. No, no todavía. No. Chópame, mamita. Chópame. Me quieren refundir en esta maldita celda. ¿Te parece justo? ¡Ya me habían sentenciado! Mira, mira, mira. Me vas calmando, ¿sí? Y no creo que te quieran refundir aquí. Lo que te está pasando a ti le puede estar pasando a otros presos en otros casos. Eso de la suspensión de jueces no solamente te afecta a ti. Ya, ya, ya. Como fuera, ¿ok? Necesito conversar con Mandrake. Necesito hablar con ella. Ay, ¿ahora qué quiere? Que venga San Mandraquito a salvarlo al niño de aquí de la cárcel. ¿Quiere vivir o quiere que le cambien los pañales? Predicador, predicador, es en serio. Necesito conversar con Mandrake. Necesito que me preste dinero. Tengo que pagarle un nuevo abogado. Tuve que despedir a la estúpida de Ana María porque estaba haciendo mal sus cosas. Ahora, ¿ahora quieres la ayuda de Mandrake? Cuando él te la ofreció, la negaste. ¿O no te acuerdas que él te pidió que te fugues con él? Escúchame bien. Yo soy inocente. Y los hombres inocentes no tienen por qué estar en la cárcel. Y lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar. Tú preferiste confiar en la justicia y no en él. Y ya ves, la justicia te falló. Él no te hubiera fallado. Ok. Está bien. Lo acepto. Le salió impecable la fuga. Mira. Ahora necesito que me hagas un favor. Si te comunicas con Mandrake, dile que necesito hablar con él. Que me preste dinero. Yo se lo voy a pagar. Te juro que se lo voy a pagar cuando salga libre. Ay. ¿Sí? Papito, difícil, difícil que me voy a comunicar con Mandrake. Pero mira, si lo hago por esas cosas raras de la vida, le comento lo del préstamo. A ver qué me dice, ¿sí? Pero reconócelo. Fuiste necio. Te tuviste que haber fugado con Mandrake. ¿Y sabes por qué? Porque tarde o temprano, el man nunca se equivoca. Te la dejo de tarea. O sea que... Sigues con la idea de... de alejar a Michelle de mi lado, ¿verdad? Muy bien. Quiero que sepas que voy a ir con todo en contra tuya. ¿Ah? Tú no me vas a quitar a Michelle. No me vas a quitar a mi hija de mi lado, ¿ok? Mira, así tú no lo permitas, la ley te va a obligar a hacer lo que es debido. Yo me voy a caer con mi hija y me la llevo al extranjero. Bueno. financial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? El único testigo que iba a declarar. ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mire que a Kevin también se les escapó, capitán. Acaban de matar a Kevin. El único testigo. Hola, Luciana. Ya, Luciana está mucho mejor, ¿verdad? Ay, es que nunca estuve mal. Yo estoy perfecta. Solo que los médicos han de pensar que les van a dar más dinero si me salvan la vida. Pero no es así. Dani, gracias por venir a visitarme. Y tú también, Sammy. Y bueno, quiero aprovechar el momento para presentarles a mi super boyfriend, Ernie, que me ama con su vida y yo también lo amo a él con mi vida. Sí, Ernesto es muy buen novio. Fue mi novio un tiempo y ahora somos muy buenos amigos. Es mi mejor amigo, de hecho. ¿Qué? ¿Eso en serio? Sí. Samantha y yo nos conocemos de toda la vida. ¡Ay, qué casualidad, Sammy! Sí, intercambiamos novios. Tenemos el mismo gusto en hombres. No solo nos gustan del mismo tipo, sino que nos gustan los mismos tipos. ¡Qué loco! Eso es un nuevo motivo para que seamos BFF. Perdón, disculpen. Doctor Roca. Samantha, quisiera que tú y Daniel vinieran a mi oficina a la hora que puedan. Los espero. Sí, vamos para allá. ¿Sí? El doctor Roca nos espera en su oficina. Vamos. Disculpen. En serio, espero que te mejores, ¿sabes? Sí. Gracias, BFF. Que estés bien, Luciana. Gracias. Los dos. Michelle, tenemos que ir a almorzar y a que hagas los deberes. Recuerda que yo tengo que trabajar más tarde. Pero yo me quiero quedar un rato más con mi papá. Mira, el domingo pueden pasar todo el día juntos, ¿sí? Perdón. Ay, eh. Au. Sorry. ¿Por qué estás golpeado? No me contaste lo que te había pasado en el viaje. Sí, mi amor, lo que pasa es que tu papá es un poco torpe y, bueno, cerró de las escaleras. Michelle se va a quedar a dormir aquí, ¿ok? En su cama. No, ya dije que el domingo se van a volver a ver. ¿Y qué papel del juez dicta eso? No se necesita ningún papel para lo que dicta el sentido común. Una niña tiene que estar con su madre. Ah, pero eso no pensaste cuando nos dejaste y nos abandonaste. ¡Ven a pelear! Por favor, en serio, dejen de pelear enfrente a Michelle. Dile a tu novio que deje de ser necio. Ok. Puedes llevártela. Michelle, vamos. Mira, ya vas a ver que pronto va a ser domingo, sí. Y vamos a estar juntos, ¿sí? Solo... Pórtate bien, ¿ok? Vaya. Mi cartero. Me engañaron como a un niño. Yo creí que era la pareja más amorosa del año y han sido la pareja más falsa del año. Hashtag pareja fuchi. Y encima se inventó lo del hijo. Estoy segura que ella fue la de la idea y el pobre Pac-Man también fue engañado como nosotras. Hashtag todo por la fama. Ya voy. ¿Quién es? ¿Es cierto lo que dijo ese imbécil de Panme en las redes? Sí. Sí, él se inventó todo eso. Él me hizo quedar como una mala persona y un odioso ante todo el país. No sabes lo que están diciendo de mí, Nicolás. ¿Qué le pasa ese imbécil? ¿Por qué te trata así? Es porque usted no ha dado, porque lo terminé, porque le dije que no quiero que sea manager de la banda y porque lo boté de la casa. ¿Qué patán? Está pidiendo a gritos que le dé una paliza. No. Yo se lo voy a dar. No, no, Nicolás. No, no. Por favor, no caigas tan bajo. Por favor, no. No. Estoy harto, Carmita. Harto de ese imbécil. Y está pidiendo a gritos que lo golpee. No, por favor. Nicolás, no. Mira, la banda está mejor sin él. Yo estoy mejor sin él. Por favor, no vale la pena, Paco. Él no vale la pena. Pero tú sí vales la pena para mí. Más que cualquier otra mujer en la vida. Tanto tiempo soñando con este momento en la cárcel, ¿no? Acostándome con pura desconocida. Mira, Mario, yo no entiendo cuándo van a entender que no pueden pelear enfrente de la niña. Eso es lo que más daño le hace a Michelle. Yo sé. Yo sé y me arrepiento. Pero no sabes lo furioso que estoy con esta injusticia. No voy a permitir que esto pase. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Lo primero que voy a hacer es contratar a un buen abogado porque yo no voy a desistir de la demanda. Mira, Mario, yo creo que lo mejor que puedes hacer ahora es calmarte, respirar, pensar con la cabeza fría y después tomar decisiones. Sí, sí, está bien. Está bien, pero tú me vas a apoyar, ¿verdad? Claro que sí. Mira, la verdad ya tengo que regresar a la cárcel. Pero ahora en la noche que regreso pensamos en las opciones que podemos tomar, ¿ya? Quisiera que no vayas al trabajo y te quedes acompañando. Yo también quisiera lo mismo. Pero ahora están pasando cosas muy graves en el centro. ¿A qué bien lo asesinaron en la celda que le asignaron? Esa no era la manera de tratar a Carmita. ¡Imbécil! Ella te quiso y te dio todo. ¿Qué te pasa, Lujo? ¿Qué te pasa? Eres muy poco hombre, ¿no? ¡Carnita te iba a dar un hijo! ¡Imbécil! ¿Sabes qué? ¡Carnita la perdiste! Y esto es para que aprendas a tratar a ver una mujer. ¡Te voy a anunciar! ¡Vas a ver que esto no se va a quedar así! ¿Estás bien? Aquí yo no puedo creer, Capitán, que ese infeliz mandará que siga haciendo de las suyas, matando a gente a diestra y a siniestra dentro y fuera de la cárcel. ¡En serio! ¡Y ustedes no hacen nada! No será por mucho tiempo. Estamos montando un cooperativo cercando toda la frontera, por cielo, mar y tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No tienen idea de dónde carajo está metido! Sí sabemos. Huyó de Guayaquil hacia el norte. Créamelo, que todo es cuestión de tiempo para atraparlo. ¿Tiempo? Tiempo ya no hay, Capitán. Es infeliz, va a pagarlas, tarde o temprano. Créanme, sus palabras a mí ya no me dan tranquilidad, no me dan esperanza, no le creo nada. Por eso desde este momento yo voy a tomar venganza de mis propios amados. Me voy a encontrar. Y si me voy preso, créanme que no me interesa. Ya es oficial. El nuevo Tribunal de Garantías Penales de Santelena fue conformado y ¿saben cuál fue su primera resolución? Nulitar el fallo anterior. Con lo cual, tal como lo preveí, se va a fijar una nueva fecha para un nuevo juicio. Qué bien, doctor. Eso es una nueva y una gran oportunidad, Amanda. Sí. A ver, pero va a haber un nuevo juicio y yo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tú y tu familia tienen que estar preparados emocionalmente porque vamos a regresar a las audiencias y a juicio. Así que si te acuerdas de algo más, alguna otra prueba que adjuntar, este es el momento. ¿Y ustedes creen que el chip va a llegar a tiempo? ¿Van a recibirlo antes del juicio? Pues la verdad, estamos esperanzados en que así sea, Samantha. Y además, en todo ese proceso, la Fiscalía tiene que anunciar la prueba y tenemos que esperar que el nuevo tribunal nos dé tiempo para preparar todos los detalles, afinar todo. Caso contrario, vamos a perder la oportunidad de demostrar de forma tangible que Aníbal Andrade fue el causante de la muerte de Charon en esa noche. Santanera, lamento decirte que tengo dos malas noticias. Ay, no, Dios mío. Bueno, ya dime. La primera que no logramos dar con el paradero, me andrá que... No puede ser. ¿Y Kevin, su sicario, el que mató a mi marido? Él nos puede dar pistas, ¿verdad? Tranquila, esa es la segunda mala noticia. Lo mataron en la cárcel. El único que iba a atestiguar contra Mandrake. No puede ser, Segovia. ¿Cómo es posible que a Mandrake todo le salga tan perfecto? Ese hombre se pasa por encima de todos y siempre se sale con la suya. Santanera, por favor, tranquilízate, ¿sí? Bueno, ¿y? Mientras tanto, ¿qué? ¿Estamos corriendo peligro? No. Vamos a dar con el paradero de él. Allanamos su celda y encontramos muchas pistas. Una carcasa con sus huellas digitales. Y aparte tenemos lo que nos dijo el patucho Balseca. Con eso es suficiente, creo. Por favor, Segovia. Él está libre y puede regresar cuando quiera. ¿No sé de qué tienes miedo? Si hay policías de civiles protegiéndote. Y también yo a ti. Mientras tú te decidas estar en mi vida y yo en la tuya. Perdón. Tengo que irme. Tengo que hacer muchas cosas. No te preocupes. Estaré tras la pista de Mandrake. Lo atraparé. No te preocupes. ¿Qué pasa? Hola. Está bien. Voy bajando. Aquí yo ya no tengo nada más que hacer. ¿Me esperas? Siempre soñé que estaríamos juntos hasta que la muerte nos separe. ¿Y lo cumplí? Te agradezco que hayas ido ver a Luciana. Y más en este momento en el que tenés la cabeza en el juicio, sobre todo. No tienes nada que agradecer. La verdad, me alegra que se esté mejorando. Y bueno, tú sabes que el estrés del juicio no va a pasar hasta que exista una nueva sentencia. Sí. Pero si ves que hay una gama de posibilidades en esta gran oportunidad que tenemos ahora en el juicio contra Aníbal. Sí llegas a verlo, ¿verdad? Sí, pero también existe la misma posibilidad de que este nuevo tribunal dé una sentencia igual que la anterior. O peor aún, que dejen libre a Aníbal y se pueda llevar a mi hermano. No. Yo no creo que eso pase. Estoy seguro que no va a pasar. Además, tenemos una prueba contundente, Samantha. El chip del teléfono. Yo tengo fe. Yo estoy seguro que ese chip va a llegar a tiempo. Te das cuenta que así como nosotros tuvimos tiempo para armarnos mejor para este juicio, de seguro Aníbal también lo hizo. Y estoy segura que él... Perdón, disculpen que lo interrumpa, pero es que tienen que ver esto. Están transmitiendo en vivo algo sobre Mandrake. Le partí la cara en dos a ese tipo por todas las cosas que dijo en los medios. No debiste hacerlo, Nicolás. Yo creo que sí. Bien hecho. Gracias, hermanito. Si no lo haces tú, lo hacía yo. Ya era hora que ese imbécil desaparezca de tu vida para siempre. Niño, no entiendes que con golpes no se solucionan las cosas. No puede que tengas razón. Pero a ese imbécil hay que noquearlo para siempre. Hay que darle donde más le duele, en su orgullo, en su imagen. Por eso le invité al programa. Para que la gente se dé cuenta realmente quién es este imbécil que se cree artista y no lo es. Pero eso no está bien tampoco. Pero... ¿Cómo que no? Trapeó el piso contigo y dijo todas esas cosas en los medios. ¿Y aún así lo defiendes? No entiendo a las mujeres. Y no me sorprendería que salgas con que aún lo quieres. No es eso, Nicolás. No es eso. Es solo que mientras más tiempo le damos a este tema, mientras más importancia le damos, más tiempo está en la mente de las personas. Y eso es lo que quiere él. Él quiere ser popular con este tema. Y no se lo voy a dar. ¡No lo voy a hacer! ¿Y si sigue hablando más de ti? Para hacerse famoso, ganar likes. Para que se busque otra estúpida. Porque conmigo no lo va a hacer. Y no voy a hablar más del tema. No lo voy a hacer. Bueno, yo sí quiero que merezca un escarmiento. De hecho, todas las personas que hacen daño en la vida lo merecen. como el imbécil este de Mandrake, al que la policía no lo logrará capturar aún. No me digas que vas a ir atrás de ese tipo. No me digas que vas a ir atrás de Mandrake, por favor, ñaño. Acuérdate como casi te mata cuando se enojo contigo. Pues sí, ñaña. Pues sí. Porque me he dado cuenta que la justicia hay que lograrla por nuestros propios medios. Las investigaciones nos arrojan que el señor Mandrake escapó de la cárcel. Tenemos información de que está por Manaví. No sabemos por qué no ha huido por la frontera. Lo que sí le puedo asegurar es que la policía está trabajando duro para dar con el paradero de él y atraparlo. Este es el nuevo look de Damián Monroy, alias Mandrake. Hay 10 mil dólares de recompensa para quien lo denuncie o dé con su paradero. Reportó para ustedes John Glenn. Ay, Dios mío. Dios mío, no puedo creer que este asesino haya estado aquí en la casa y nadie se haya dado cuenta. Menos mal, el Capitán Segovia andaba rondando a Santamira. Sí. Hablando del Capitán Segovia. Bueno, yo no dije nada porque no quería preocuparlos más, pero me comentó que... que Mandrake había amenazado a Santamira con matarnos a todos. Es importante que este tipo esté preso. Es peligroso. Hoy más que nunca hay que capturarlos, señores. Todo es culpa de que Silvia no quiere entender la situación. Bueno, yo creo que Silvia tiene que también tener sus razones, ¿no? ¿Perdón? A ver... No puedo creer que te pongas de su lado. A ver, Mario, yo no me estoy poniendo del lado de nadie. Y si me tengo que poner del lado de alguien, me pongo del lado de Michelle. Porque ella está sufriendo por su comportamiento absurdo. Mario, tal vez tienes que aceptar que si Silvia se fue, fue por causa tuya. Porque no se sentía comprendida. No la supiste entender. Bueno, sí, 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 lo he pensado. Ella me pedía estudiar, trabajar. Y yo solamente quería que esté en la casa. Pensé que quería ser mantenida, pasar con Michelle. Me equivoqué. Michelle. Pero sabes que eso no, eso no justifica el hecho de que, de que nos haya abandonado a su propia hija. No la abandonó. Michelle nunca estuvo sola. Michelle estaba contigo. Ella era la responsabilidad de los dos. Sí, pero eso no justifica que la haya abandonado. A diferencia de ella, yo me hubiera muerto antes de dejarla. Pero no la hubiera dejado. Si quiere estudiar, que lo haga. Si quiere trabajar, que trabaje. Pero es que no la, no la separa de mí. Yo no quiero estar sin ella. Irme de su vida, eso no. Ya, ya, ya. ¡No, ya, ya. No, ya. No. No. No, ya, ya. ¡Para esta casa en la pedaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hace tiempo que no me invitabas a desayunar? ¿Qué pasa? ¿Hace una semana que no te veo porque pasas en Guayaquil y me recibes así? Mira, Pablo, esto no es un simple desayuno. Tengo que decirte algo y no quiero que lo tomes a mal, en serio. Mira, si vas a terminar conmigo ni te molestes, porque soy yo la que va a terminar contigo. Soy yo la culpable. Me humillé ante ti. Nunca me valoraste como ser humano ni como mujer. Paula, yo te quiero. Pero perdóname por no haberte amado. Ni siquiera lo intentaste. Y todo por Santana era, ¿verdad? ¿Te vas a ir con ella? No, no tiene nada que... Ay, por favor, admítelo. Ten los pantalones para admitirlo. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Tú para mí estás muerto. Gracias por avisar. ¡Tía! ¡Tía! Mi amor, ¿qué pasó? Nada, que me dijeron que ya va a salir el comercial, así es que podemos estar pendientes. ¡Ay, Samantha, qué emoción! Ay, mi amor. Con eso me acuerdo de cuando tu mamá hizo el comercial de chicles. ¡Uf! ¡Eso fue un boom! Pero después de eso no la vi en otro comercial. Bueno, no. No... No pudo hacer más. Voy a sacar una nueva línea de ropa interior. Mañana mismo llega el fotógrafo y una publicista que se va a encargar del tema. ¿Mañana? Sí, es que Aníbal está de viaje. Entonces, está con las hechizadas. Entonces, yo tengo que aprovechar ese tiempo que no está para poder hacerlo. Mamá, es que yo no entiendo cómo tú sí es con una persona que en vez de ayudarte a resolver sus problemas, solamente es eso, un problema. Mi amor, no me juzgues. Mamá. O sea, Aníbal sí me ayuda, mi amor. Me ayuda, bueno, siempre. Ahora es que está con un genio medio raro y que... Mamá, siempre ha tenido ese genio. Pero bueno, yo voy a estar en mis clases y por eso no te puedo apoyar. Si no, estuviera aquí a tu lado. Yo sé, mi chiquita. Gracias. Pero espero que todo salga bien, ¿sí? Sí, todo va a salir muy bien. Sí, es que yo saqué una colección similar hace mucho tiempo. Bueno, bueno, ya sabes que el tiempo cambia, hay que hacer una nueva colección. Será un honor trabajar contigo, Sharon. Sé que eres muy profesional y muy creativa. Así que estoy seguro que la colección será una sensación. ¿Qué te parece si vienes a mi estudio? Sí, sí, espérame un ratito. A ver, espérate. Ya, a ver. Ya, ok. Ahí estaré. Nos vemos mañana. Chao. Muy bien, tú sigue que yo te tengo acá. Ajá. Déjame arreglar la luz un poco. Ahí está. Guau. Todavía tienes un cuerpo escultural. Ay, gracias. Hace tiempo que no me decían eso. Ay, no te creo. Bueno, tienes razón. Las divas no podemos vivir sin que nos halen. Bueno, vamos. Esa, esa es la pose. Eres una gran modelo. Mira, con tu talento, esta sesión la vamos a terminar rápido. Espectacular. Dame una más de esa, por favor. Ajá. ¡Sharon! ¿Qué haces acá y desnuda? Aníbal, estoy trabajando. A ver, ella no está desnuda. Ella simplemente está posando una ropa sexy. Vámonos. Vístete y vámonos. Disculpe, estamos a mitad de sesión. Ella pagó por una sesión completa para el catálogo de ropa. Sí, sí, sí. Aníbal, por favor, respétame y respeta al fotógrafo. Dicho que nos vamos. Escúchame, yo no te he dado permiso para que estés así desnuda. Y mucho menos al frente de un desconocido. Soy un fotógrafo profesional. ¿Cómo que desconocido? ¡Aníbal! ¡Aníbal, eres un animal! ¡Vámonos! ¡Camina! ¡No me trates así, Aníbal! Estoy harto de que hagan las cosas sin mi permiso. ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Qué pasa? ¡Aníbal! ¿Qué pasa? Tu madre, que es una regalada. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Estoy harto de ti. ¡Estoy harto! Cada vez que me voy, tu mamá se desnuda ante todos los hombres. ¿Te parece correcto eso? ¡Cállate! ¡No es cierto! Esa foto era para un catálogo de ropa interior. ¡Pero tú no me escuchas, Aníbal! ¿Un catálogo? ¿Y si no era nada malo, por qué me lo tenías que ocultar? Dime. ¿Era necesario que me lo ocultes? ¿O acaso no se ha prendido que no me tienes que esconder nada? Las cosas no se hacen sin mi permiso. Ya, mami. Te amo, mami. Por esa razón no pudo lanzar su línea de ropa. Entiendo. Chicas, chicas. Ahorita me acaba de decir la vecina que ya está saliendo el comercial. Tu comercial, mija. Vamos a verlo. Ven, ven, ven. Espérate. Yo voy en primera fila, eso sí. Ya, ya, ya. Yo enciendo. Por ejemplo. No dejar las luces prendidas cuando vamos a dormir. Muy bien. A ver, ¿y cómo vas? Ay, bravo, bravísimo. Samantha, eres una estrella, lo hiciste maravilloso. Sí. Bueno, tengo que aceptar que sí me ayuda a despejarme, hacer eso, actuar, no sé. Pero yo no puedo dejar, dejarme, no puedo olvidarme que está pasando todo lo del juicio, todo lo de Aníbal, no puedo olvidarme de eso. A ver, mi amor, confiemos que ahora le van a dar una condena justa, ¿sí? Mi capi terminó conmigo, Diana. Paula, pero tú no querías eso. ¿No te pareció lo mejor, terminar con él y seguir? Sí. De hecho, yo la terminé. Y lo que me duele es que él me citó solo para eso. O sea, él ya me quería terminar. Paula, tal vez eso sea lo mejor. ¿Cómo lo mejor? Lo mejor hubiera sido que él me amara. No, no, Paula, mira, yo intento pensar con la cabeza y no tanto con el corazón. Y es mejor que tú veas por ti, que tú sigas adelante tú sola. Además, yo estoy cansada de verte sufrir. ¿Sabes lo que me duele? Que esa vieja de Santanera ganó. Que sigas con la de vieja. Santanera no es tan vieja, o sea, ella comenzó en este mundo del espectáculo muy joven. Sí, pero al lado mío parece una momia. No entiendo qué le vio a mi Capi. No entiendo. Me va a costar superar este fracaso. No lo veas así, no lo veas como un fracaso. Míralo como una experiencia, como algo que te hizo aprender. Va a pasar mucho tiempo hasta que me guste el bien de nuevo, ¿sabes? Bueno. Te cuento en que entró un policía y está interesante. Ya pasó lo fuerte, por favor, no te detengas. Ya. Es que, hermano, me parece increíble. No puedo creer que la policía no haya hecho nada para descubrir dónde carajos está Matraque. Los días pasan y no aparece. No aparece. Yo no quiero pecar de pesimista, Ángel, pero a lo mejor ni siquiera está en el país. Daniel, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, a pagar lo que sea para que se lo encuentre. Ya, su cabeza tiene precio. Están esperando recompensas, pero es que nadie lo ha denunciado tampoco, Ángel. Bueno, tal vez sea yo la persona indicada para atraparlo. Hermano, ¿por qué no dejas eso en manos de profesionales? Yo tengo un par de amigos, investigadores privados, que podemos contactar. ¿Es verdad? Sí, yo te pongo en contacto con ellos y hablamos, solo que yo espero que no seas demasiado tarde. Llámalos, llámalos, llámalos. ¿Aló? ¿Hablo con Samanta Reyes? Sí, dígame. Hola, Samanta, ¿cómo estás? Te saluda Juan Carlos Castro, de Visión TV. Mira, te vi en un comercial y me encantó tu trabajo, por eso me gustaría conversar contigo. Quisiera que vengas al canal para hacerte una propuesta, ¿te parece? Marcaré el destino, volaré muy lejos, se haré despierto, iré mi sueño. Aguánteme, te leñiga tus sueños. Es el de tu martes, con el control, vamos a mi curora. Don't stop, don't stop, enciende el motor, aunque el viento no esté a tu favor. Si lo puedes soñar, lo puedes realizar, solo ponle empeño y lo vas a lograr. Dale, acelera, corre, vuela. Aguánteme, te leñiga tus sueños. Aguánteme, te leñiga tus sueños.